Mabuhay o en Pampango, Louis Cayu. La pregunta de hoy viene de Jennifer de San Juan, Puerto Rico. Jennifer preguntó, ¿Quiénes fueron los primeros filipinos en América? Excelente pregunta. Quiero decir, viviendo en los Estados Unidos como gente de comunidades étnicas o en inglés, people of color, a veces somos sujetos a esta idea que este país le pertenecía a la gente blanca. Que como inmigrantes genuinamente no pertenecemos. Que tenemos que encajar. Que tenemos que encajar en sus estándares de lo que ser americanos. Pero adivina qué. Los filipinos llevan viviendo en los Estados Unidos por un largo tiempo. Hoy, cuando decimos filipinos, generalmente queremos decir gente de las islas filipinas. O gente con raíces en las islas filipinas. Pero recuerda que el término filipino no siempre ha sido inclusiva de toda la gente de las filipinas. Nosotros como gente solo hemos adoptado o comenzado a usar el término filipino a finales de 1800. Si piensas en la gente de que puede identificarse como filipinos, Los primeros filipinos en los Estados Unidos serían los pensionados. Un grupo de hombres jóvenes, escolares jóvenes, Que fueron traídos a estudiar en los Estados Unidos a principios de la ocupación americana de las filipinas. Seguido de la sangrienta guerra filipina americana. La primera ola de pensionados vino a los Estados Unidos en 1903. Y fueron rápidamente seguidos por la generación Manu. Quienes primero llegaron en 1906 como trabajadores de la agricultura en Hawaii, California y Washington. Los padres de nuestra comunidad filipina americana de hoy. Pero si hablas de la gente de las filipinas, Que no necesariamente se identifican como filipinos, Pero tienen raíces en la diversa gente de las islas filipinas. Entonces estamos hablando de una historia mucho más profunda en América. Tenemos a los Manila Men o hombres de Manila de Nueva Orleans. Quienes han hecho Luisiana su hogar desde los 1760. Estos Manila Men hasta ayudaron a los Estados Unidos a defender el país contra los británicos. Durante la batalla de Nueva Orleans en la guerra de 1812. Pero ni siquiera fue la primera gente de las filipinas que hizo a América su hogar. La primera gente de las islas filipinas que pisó en lo que serían los Estados Unidos. Serían los Luzones indios. O los nativos de Luzón. Quienes encallaron en la bahía de Morro, California. El 18 de octubre de 1587. Eran marineros nativos de las filipinas que navegaron con Pedro de Unamuno en una expedición para explorar y descubrir la costa del norte de California. Y muchos de los Luzones indios de la Pampanga o lo que ahora es la región de Luzón Central en Filipinas. También ayudaron a los frailes franciscanos a fundar muchos de los pueblos tempranos de lo que ahora es California. Así que sí, nuestra gente ha estado aquí en lo que luego serían los Estados Unidos desde mucho antes de que las primeras 13 colonias siquiera fueran fundadas. Y casi 200 años antes de que la declaratoria de la independencia de los Estados Unidos fuese firmada. Pero si piensas en el término América, nunca ha sido exclusivo de los Estados Unidos. América en realidad se refiere al entero de continentes de Norte y Sudamérica. No solo los Estados Unidos. Así que la primera gente de lo que ahora son las Filipinas que vivían en las Américas técnicamente serían los Datus Pampangueños. Quienes fueron exiliados a Acapulco en lo que ahora es México. También fue en 1587 cuando una conspiración tuvo lugar en Manila para derrocar a los españoles. Esta conspiración liderada por la nobleza pampangueña falló. Y por lo tanto los Datus, específicamente Dionisio Capulón de Candaba, Pedro Balíguez de Pandacan, Pitongatan de Tondo y otros, fueron todos exiliados a México y en Callarón por primera vez en Baja California, volviéndose la primera gente de las Filipinas en establecerse en las Américas. Esto también marcaría el inicio de tres siglos de intercambio cultural y conexiones profundas entre la diversa gente de lo que ahora son los países de México y las Filipinas. Pero más acerca de esto después. Pero de nuevo, si realmente lo piensas, ha habido estudios recientes y evidencia que ofrecen indicios de la relación precolonial y el contacto entre la gente indígena de las Américas y nuestros ancestros austronesios mucho antes de que lo que europeos siquiera saliera de su pequeño continente a navegar. Así que sí, hay mucho más que tenemos que aprender y desaprender, pero es suficiente de mí para hoy. Y siempre recuerda saber historia, saber el ser. Sin historia, sin el ser. Nos vemos la próxima. O en Tagalo, Kita Kids. Y en Pampango, Miki Tix.